de la ciudad de Santo Domingo. Estamos de regreso con Matinela, ahí está la ciudad de Santo Domingo, ya clara después de varios días nublados. Aquí en los estudios tenemos a nuestro invitado del día, se encuentra con nosotros Rafael Calderón, senador por la provincia de Asua y por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido. Geraldino González y la servidora de la obra Castilla nos estaremos conversando. Bueno, y apropiada la visita a propósito de que los medios hoy empiezan a pasar inventarios a los proyectos que van a perimir en el Congreso Nacional por el paso de dos legislaturas. Y son muchos los que se quedan. Especialmente la ley de partidos. Sí, sí, sí. Bien, buenos días y gracias por la invitación. Feliz año nuevo. Igual para usted. Aquí todavía es temprano, ¿verdad? Estamos a 11 hoy. Sí. Hasta el 15 hay que seguir felicitados. Hasta el 15, por lo menos. Mira, la gente se sorprende porque perimen. Pero cuando perimen lo que hay que reintroducirlo otra vez. Y eso es un mecanismo fácil. O sea, cualquier ley que perima ahora el día 12 como está la legislatura, a partir de mañana, uno lo reintroduce a partir del 27, que empieza el nuevo la legislatura. Y se conoce sin mayores inconvenientes. O sea, que no se pierde tiempo con eso. Naturalmente, lo ideal siempre es aprobado dentro de dos legislaturas consecutivas. Pero en la ley de partidos políticos se va a aprobar ahora. Y la ley electoral también está discutida a las dos. Rafael, ustedes... La Comisión Mexicana la conoció a las dos. Estamos esperando a más que ponernos de acuerdo con un punto que es el problema del si padrón abierto o padrón cerrado. Y que es el punto, aparentemente, porque ha traído mucha atención en el PLD. Cuando se inició la legislatura, la segunda ordinaria de ustedes, el PLD le dijo al país que tendría ley de partido en esa segunda legislatura. No hace más de 10 años que se está diciendo que habrá ley de partidos políticos. No, no, pero que habría en la segunda legislatura. Ya pasó y no hay. No hay, pero al menos se discutió por primera vez la ley completa, con todo su articulado. Y todo el mundo está de acuerdo, por lo menos con más del 90% del articulado. Y está pendiente nada más que ese tema, que se va a resolver en cualquier momento en estos días. Sí, nada más falta que se pongan de acuerdo el presidente Medina y Leonel Fernández. Y se pondrán de acuerdo, no hay ninguna duda sobre eso. Usted tiene expectativas muy positivas de un debate que ha tomado meses y que para algunos hace asomar el riesgo hasta de una división del PLD. Eso es una exageración. Eso es no confiar en la inteligencia que tiene el PLD en términos colectivos y de manera particular el presidente de la República y el presidente del partido. Eso es no confiar en esa inteligencia. ¿Por qué creerse que son más inteligentes que ellos? Porque eso es subestimar la capacidad reflexiva y el sentido de responsabilidad que tienen dos de los líderes más importantes del país. Pero a veces no es necesario. ¿Por qué subestimar? ¿Por qué creer que sí yo pienso que está correcto o estoy no correcto y el otro va a ser disparado? Bueno, es que según pasan los meses la gente se va a desesperar. Sí, pero pasan los meses y el PLD... Y esperan que llegue esa luz. Y el PLD cada vez más fuerte. Y el PLD cada vez más fuerte, institucionalmente más sólido y con más seguridad de que se mantendrán el poder. Entonces hay que confiar en eso. En eso llega un hielo. No en especulaciones, no en lo que yo quisiera. No es en lo que me gustaría a mí que pase para yo fortalecerme y que se debilite el otro. Es que no es un tema de caprichos ni de qué quiere uno y quiere el otro. Sí, parece que alguno cree que es un capricho. No, el tema de la ley de partidos es una demanda de la sociedad completa desde hace mucho tiempo. Y el hecho de que sea el partido de la liberación dominicana el que tenga detenido el proceso independientemente del nivel del conflicto, es una irresponsabilidad del partido frente al sistema político. Eso lo sabemos. Y tenemos plena conciencia de eso. Y en esta ocasión, no solamente ha sido el PLD, también todos los otros partidos tuvieron su oportunidad de opinar al respecto. Incluso un partido importante de la oposición está dividido en su liderazgo respecto a este tema. Unos están de acuerdo con Palomarriol y otros con Palomarriol. No es que haya concepto tampoco en la oposición respecto del contenido de la ley. Pero yo les aseguro que habrá un acuerdo para aprobar ambas leyes. ¿Pero cuándo? Ahora, en la próxima legislatura que se inicia el 27. Pero hay tiempo. Lo importante es que hay tiempo. Estamos en 2018 ya y las elecciones son en febrero del 2020. Estamos hablando de procesos de primarias, de elección de candidatos, de que esto sería una legislación nueva que habría que implementar. ¿Realmente creen ustedes que hay tiempo para que el PLD se dé el lujo de seguir debatiendo este tema hasta decidir en algún momento aprobarlo? No, en cualquier momento. Es que se debe aprobar ahora a principios de la próxima legislatura. Les faltan dos años. ¿A principios de la próxima legislatura? Sí, a principios. A veces, no creo que nadie ponga en duda la inteligencia del doctor Leónel Fernández ni del presidente Medina. Pero a veces no es la inteligencia, sino los intereses que priman por encima de eso. Sí, pero los intereses y las emociones tienen que estar controladas por el cerebro, por la inteligencia. Si usted nos ha encontrado sus emociones, entonces hay un problema. Pero los intereses parece que han prevalecido sobre la renovación de la dirigencia municipal, intermedia y provincial del PLD. ¿Cómo es? Los intereses políticos de los dirigentes del PLD parece que han primado por encima de la necesidad que tiene ese partido que no renova sus dirigencias municipales, intermedias y provinciales desde hace muchos años. Sí, la dirección del partido lo sabe, pero también mira a ver cuáles han sido los resultados de eso. Las elecciones que han ganado. Claro. Mira a ver cuáles han sido los resultados. Si no se ha hecho, es porque alguna dificultad ha habido o se han hecho los análisis correspondientes para determinar si conviene o no. A mí me parece que en la próxima convención habrá renovación de todos los cuadros a nivel nacional. Pero hasta ahora el partido ha decidido eso y no le ha ido mal. Pero así. Los otros proyectos, que son muchos, código penal, código civil, se supone que hay más de 100 proyectos que van a perimir. No, no. O no, sí. Eso lo reportaron los medios en el día de hoy. No, no, no. Yo los otros los inventan tanta cosa. No es verdad que hay más de 100 proyectos que van a perimir. No es verdad. Así que yo creo que deberían hacerse estudios. ¿Cuántos van a perimir? No lo sé, pero no son más de 100. No creo que lleguen ni a 50 llegan, ni a 20 van a llegar probablemente. ¿Y por qué entonces da tanto trabajo probar piezas tan importantes como el código penal o el código civil? Es que son piezas altamente políticamente sensibles, socialmente muy trascendentes, el tema del agua, por ejemplo, que eran como 15 años en el Congreso. Sí, el código civil. El código civil. El código penal. Creo que se empezó a redactar en el 97. El código penal ha pasado todo un calvario legislativo y judicial y todavía sigue sin aprobar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué se necesita para que esos proyectos importantes salgan? Otra vez volviendo al tema de que teniendo una hegemonía en el Congreso Nacional, todo esto al final termina siendo una cuota de responsabilidad importante para el PLD. Sí, pero acuérdate que también hay pluralidad al interno del Congreso Nacional. O sea, no es una línea recta. Bueno, en muchos temas lo es. En muchos o en algunos. Entonces uno tiene que concluir que es un tema de interés del gobierno. Lo que al gobierno le interesa que pase, pasa. Bueno, claro. Y rápido. Si pasa, porque tiene importancia, porque tiene trascendencia, porque es necesario que se apruebe, es mucho más rápido, ciertamente. Pero yo tengo un proyecto de ley que sometí hace como 10 años, cuando yo era diputado, más de 10. Que es para el control del manejo de la sangre humana y sus derivados. Y para crear los bancos de sangre regionales. Y ese proyecto de ley se conoció en la Cámara de Diputados, perimió, perimió. Yo lo reintrodujo, introduzco a cada instante, cada vez que perime, vuelven los sometos. Ahora está en la Comisión Permanente de Salud del Senado, una comisión que dirige nuestro hermano Luis René Canán. Y espero que saquen el informe en las próximas reuniones. Porque ya lo conocieron, ya lo conoció Salud Pública. Hay proyectos que requieren de muchas consultas, con distintas instituciones, con direcciones. Para no sacar una ley que al final tenga debilidades y haya que modificarlo. Modificarla prácticamente inmediatamente después de ser aprobada. A veces uno se pregunta si sería preferible. Por lo menos estaría el avance legislativo. Hay algunas veces, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo. Nunca vas a tener la ley perfecta. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exactamente. Senador, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, la ley del partido político, ya yo lo hubiera aprobado hace rato. Y si había que corregirle algo en el camino, pues se corrige. Por ejemplo, la misma constitución, a mi juicio, tiene un problema, que es el problema de esas elecciones en febrero del 2020. Son dos elecciones generales, con tres meses de diferencia. Eso no es fácil. ¿Y con voto preferencial a nivel municipal? Es que deberían, eso debió haber sido junto. Lo que pasa es que se aprobó la constitución eso. Ahora, si tú hablas ahora de modificar la constitución para cambiar eso, de una vez no va a creer que es para modificar eso, va a creer que es para eliminar o para facilitar la relación del presidente. Entonces, lo mejor... ¿Y es una quimera eso? ¿O no cree usted que en el ambiente suene? Mira, yo no he escuchado al presidente hablar de ese tema. Y creo que además faltan todavía dos años, por lo menos más de un año, para definir candidaturas. ¿En política el tiempo pasa rápido? Sí, yo sé. El PLED tiene una cantera de líderes con condiciones, en capacidad de asumir el liderazgo nacional, con el apoyo de toda la dirección del partido. O sea, en el PLED en ese sentido no hay... ¿Cuál es, senador, cuáles son las prioridades que tiene el Senado ahora al iniciarse la legislatura? Bueno, esas son prioridades, la ley electoral. No, no, los proyectos que ustedes piensan tocar en lo inmediato. La ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de agua. Sí, pero no van a tocar la ley de partidos políticos si la comisión que decidió hacer el PLED no la terminan de conformar. Entonces, eso lo van a tener que aguantar. ¿Va igual que cómo la han aguantado? No, 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 Gerardino. ¡Claro! Se va a conocer, se va a conocer. Tú verás que se va a conocer. Bueno. Claro, nomás hay que esperar unos días, se va a conocer. ¿Y los otros proyectos que tienen en carpeta, presentar ahora, inmediato? Todos esos proyectos... Mira, yo vi los otros días una información que salió, que decía que había como 100 proyectos de ley que había que modificar o eliminar o someter como nuevo para adaptarlos a la nueva constitución del 2016, del 2010 y del 2015, ¿no? Y eso, la gente no sabe que la mayoría de esos proyectos han sido aprobados o están sometidos y conociéndose en el Congreso. Y no eran nada más que 30 y pico de proyectos, hablan de 100 proyectos. Y esos proyectos se están conociendo en el Congreso para ajustarlo, o sea, ajustar esas leyes al mandato de la constitución aprobada en el 2010. Entonces, todo eso se está conociendo allá. Que si nos descuidamos se modifica de nuevo la constitución y no hemos salido de toda esa carga legislativa. Sí, pero no queda tanta allá, ¿eh? Porque yo no sé qué pasa. Yo creo que el Congreso, desde hace muchos años, debería tener un sistema de información, de comunicación, de difusión de lo que hace, más eficiente. Porque el trabajo que se hace en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es un trabajo intenso. Pero, senador, el Congreso vive lleno de periodistas. Los periodistas cubren hasta las sesiones que hacen las comisiones de trabajo. Sí. Es más, cada vez que invitan a una gente a una comisión, ahí están los periodistas comiendo eso. Bueno, tú sabes que muchas veces al periodista no le interesa lo que se está conociendo en la comisión. Le interesa preguntarte sobre algún otro tema que está en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, que siguió migración haitiana. Ponerte un ejemplo. Entonces, si ese es el tema de hoy, no importa que estés pasando la ley que esté pasando ahí. Pero, además, el periodista no es el responsable de eso. Somos nosotros como Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que a mi juicio deberíamos aplicar una estrategia que está diseñada para incluso difundir lo que a nuestro juicio debe ser la imagen del Congreso y del Senado en particular. Claro, nosotros tenemos un plan estratégico que se aprobó hace casi dos años. Y la mejor forma de trabajar la imagen del Senado y del Congreso en general no es precisamente que salgan muchos buenos proyectos de ley aprobados. Es que precisamente es que la gente salen y la mayoría de la gente no se da cuenta que salieron. Porque hay muchos proyectos que salen, que son muy buenos. Por ejemplo, cuando salió la ley de cine, por ejemplo. Es una ley sumamente importante. Es una ley que genera riqueza. Es una ley que genera empleo de calidad. Es una ley que proyecta a República Dominicana hacia el mundo entero. Pero esa ley salió en medio de bombos y platillos de todo el sector cinematográfico y a nivel mediático fue sumamente cubierta en el 2010. Bueno, para que tú veas, para ponerte un ejemplo, esa ley en particular. Pero hay muchísimas otras leyes que también tienen un impacto económico y un impacto social trascendente, pero no se difunde, no se destaca lo que quiero decirte. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos tener una estrategia más efectiva, más eficiente, incluso mejor coordinada con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial, con todos los otros poderes que tiene el Estado. Que aunque no están reconocidos en la Constitución, por ejemplo, el Poder Electoral o el Poder Municipal. El Poder Municipal es un poder. Ahora, no es uno de los tres poderes principales que está definido en la Constitución, pero es un poder. Aunque Duarte decía que es el primer poder del Estado. O sea que ese es un trabajo que tenemos pendiente por hacer. Senador. O los trabajos que hacemos nosotros en cada provincia. Cada legislador, tanto diputados como senadores, hace una labor sistemática, yo te diría que prácticamente diaria, en su demarcación territorial. Pero eso tampoco se difunde. Los trabajos que uno hace en sus comunidades. Senador, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Vamos a sus órdenes. Señores, despedimos al senador Rafael Calderón. Les pedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.